Buenos días, hoy es 22 de agosto y vamos con los titulares del día e iniciamos con nuestro presidente electo y legítimo Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, quienes dicen alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular y es que dicen que ya el pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025 y 2031 es Edmundo González Urrutia y es que así es. Entonces, 7 de cada 10 venezolanos ya expresaron su voto por la voluntad de cambio. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar, Jorge, con esta ilegitimidad para desconocer los resultados oficiales del pueblo? Bueno, es que es tan sencillo como que ya lo hemos dicho. Esta gente ha mentido desde el principio y no le queda otra que seguir mintiendo, pero ya hemos desmontado, ya ha desmontado la prensa internacional y cada uno de ustedes con sus denuncias, que esto simplemente ha sido una payasada lo que hay en el Tribunal Supremo de Justicia. O bueno, lo que queda de la institución que fue una vez líder en América Latina, el Tribunal Supremo de Justicia. Un cascarón, porque justicia en Venezuela no existe y lo que quedan ahí, todos esos tribunales, lo que son un parapeto, que es un cascarón del recuerdo de aquella institucionalidad pasada que existió en la época democrática. Hoy en día, ¿qué es el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué es la señora Carilcia? Bueno, simplemente tarifado al servicio de la dictadura. Y por eso vamos a resaltar lo que dice María Corina. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió. Los venezolanos debemos tener la seguridad que Edmundo González Urrutia será reconocido como presidente electo de Venezuela y el 10 de enero del 2025 asumirá como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Así tal cual. Más claro, imposible. Y recordemos que el CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPRE, esta institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral. Y es que el señor mentiroso, como ustedes saben, está escondido bajo una mesa de no a la cara ni ninguno de los otros rectores tarifados. Ellos simplemente se lavaron las manos y le dejaron eso a la esbirra mayor, que es la señora fulana Carilcia. ¿Algo más que agregar, Jorge? Más nada que agregar, porque además de lo ya evidente, lo que ya está, lo que ha defendido nuestro presidente y la líder María Corina desde hace muchísimo tiempo, vamos a la siguiente noticia, porque esto es lo que sigue exponiendo presión a los mentirosos. Y así lo reseña Infobae. Tras el fraude de Maduro, Estados Unidos avanza en una nueva ronda de sanciones contra 60 funcionarios del régimen. Y como lo decíamos detrás de cámara, antes de empezar a grabar, léase bien, amigo, que nos escucha dentro de Venezuela y fuera del país también, 60 funcionarios. Aquí no estamos hablando de sanciones al país, aquí no estamos hablando de sanciones a los medicamentos. Amigo chavista que bastante te gusta tener una venda en los ojos, pareciera. No estamos hablando de sanciones al pueblo, estamos hablando de 60 cómplices que no han entendido que deben saltar del barco. 60 cómplices que no han entendido que son ratas. Exactamente, esos son 60 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Injusticia y la Policía Contrainteligencia Militar, o como decía ayer Jorge, unos delincuentes nacionales, ¿no? Como en la cuestión. Que son las personas que han sido los principales contribuyentes al atropello de la voluntad popular del pueblo venezolano. Esos son los que han sido sancionados. Entonces, de todas maneras hay que resaltar que esta es una lista preliminar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó al Departamento de Estado. Esa lista todavía tiene que agregarse de más nombres y todavía está en proceso de finiquitarse. Entonces, va en camino, pero ya están avisados aquellos cómplices de la dictadura que les vienen más sanciones encima para que no vayan a Disney World, porque entonces a ellos les encanta hablar mal del imperialismo y todo, pero cómo les encanta ir a Disney World a comprar orejita de Mickey, cómo les encanta traerse sus camionetones y su Ferrari importado desde Miami, porque eso es lo que les encanta a los oligarcas del chavismo. Hablar de que hay sanciones, pero en sus casas, en sus despensas, tú hablas puros productos traídos del Walmart y del Costco y de todas estas tiendas americanas. Eso es lo que a ellos les encanta, la incoherencia y la despachatez. Es que no les queda de otro. Pero sigamos con la noticia, Daniel, porque creo que tenemos a uno de los cómplices mayores, ¿no? Aquí está, con su cacho y su tridente de diablo, porque un diablo es, y es el señor mentiroso. Y vamos a ver qué dice el presidente del Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, OEA, Francisco Guerrero, quien emitió su condena diciendo, ¿en qué proceso electoral del mundo se puede esperar tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó. Y no va a colapsar bajo la mano del diablo mayor ahí, el señor mentiroso o el señor sancionado, porque ya de por sí sobre él hay como 15 sanciones que pesan del año 2018. De la mano de ineficientes, corruptos, inescrupulosos, ¿no va a colapsar? Claro que va a colapsar. Y mucho más cuando lo que tuvieron fue una avalancha de votos en contra. Evidentemente va a colapsar. Y tan absurdo es que de Macedonia del Norte, imagínate tú. Me acuerdo de la noticia y lo que da es penas en este tipo de declaraciones. Pero bueno, la justicia llega, señores. La justicia va a llegar a Venezuela. De que eso, de eso no tengamos ningún tipo de duda. Pero bueno, sigamos con la noticia, Daniel, porque acá, bueno, fíjate lo que dice el pitazo. Canasta alimentaria de julio de 2024 se ubicó en más de 540 dólares. Jorge, y antes que tú, porque Jorge les trae unos datos bien interesantes de cómo son los salarios en otras partes de Latinoamérica, vamos a entrar un poquito en razón. Ayer hablábamos de cómo nuestros pensionados sufren cada mes la desgracia de tener unas pensiones que básicamente sal y agua, algo que no les alcanza ni para cubrir sus medicamentos, algo que nuestros pensionados en Venezuela no tienen ningún tipo de calidad o vida digna, porque no pueden cubrir sus medicamentos, no pueden llenar sus neveras, no pueden ni siquiera comprarse un pan para poder comer cada día. Entonces, a eso es lo que nos lleva el gobierno, esta dictadura que ha destruido el país. La canasta alimenticia está compuesta por 60 productos esenciales, ¿no? Entre ellos encontramos, pues, derivados de los productos derivados de los lácteos, cereales, carne y superprado de café. La canasta alimentaria de Venezuela se ubicó en 540 dólares. Eso es para que más o menos una familia de 3 a 4 personas puedan comer camas, necesitan 540 dólares. Ahora imagínense ustedes que el salario mínimo que habíamos dicho, que es de 130 bolívares, es decir, 3,54 dólares, cubre apenas el 0,6% de la canasta total. Para el que no está en Venezuela, sepa que cada mes el gobierno creó un esquema de dádivas en los cuales da 40 dólares por un bono alimenticio y 90 dólares por una cuestión que se llama bono a la guerra económica, que en realidad no es ninguna guerra económica. Ellos simplemente han destruido todo para mantener al pueblo subyugado, a que les den unas migajas cada mes y entonces que la gente les vote como una foca. Eso es lo que ellos pretenden. Ese ingreso complementario llega a 130 dólares. Si la canasta básica es 540, ¿cómo nuestros abuelos, como aquella familia de padre y madre que trabajan arduamente todo el santo día pueden llenarle la nevera a sus casas y pueden llenarle el estómago a sus niños, a muchachos para mandarlos al colegio? ¿Cómo se pueden vestir? ¿Cómo nuestro abuelo se puede curar? Es que es evidente que aquel que vive en Venezuela, aquel abuelito que vive en Venezuela, aquel padre que se quedó huérfano de hijos que vive en Venezuela solo, si sus hijos, nietos y en algunos casos no le envían dinero, lamentablemente no va a poder comer. Y vamos a entender esto también, Daniel, porque para aquel que nos escucha en Venezuela, fuera de Venezuela, perdón, hay que ponerlo en contexto. Según varias instituciones, organismos especializados y que recaen toda esta información, vamos a entender, por ejemplo, el salario mínimo y la canasta básica en distintos países de Latinoamérica. En Costa Rica, que es el país que tiene el salario mínimo más alto de nuestra región, que es 675 dólares, la canasta básica en Costa Rica es de menos de 100 dólares, 98 dólares. Es decir, con tu salario mínimo en Costa Rica te puedes comprar incluso hasta 6 canastas básicas. En Venezuela no puedes comprar ni medio kilo de carne ni medio kilo de queso. Luego, Brasil, un vecino directo de nosotros, 260 dólares el salario mínimo, la canasta básica, 133 dólares. A pesar de que Brasil es un país costoso, te puedes comprar dos canastas básicas. Por lo menos tienes dignidad de vida, calidad de vida, porque te puedes comprar sin andar mendigando la canasta básica. Lo mismo pasa en Chile y en Colombia. Chile, el salario mínimo es de 532 dólares y la canasta básica es de 70 dólares. Mientras que en Colombia, de nuevo, vecino nuestro, país hermano, el salario mínimo es de 323 dólares. Mientras que la canasta básica es de 73 dólares. En todos estos países evidencia que con tú trabajando dignamente, si estás ganando salario mínimo, puedes comer tranquilamente durante un mes. Pero es que, de nuevo, al chavismo, a este madurismo, a esta dictadura narcotiránica no le interesa nada, porque lo que ellos dicen y no sienten vergüenza. Y aquí yo traigo rápidamente una frase que conseguí y me gustó mucho, que dice En un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza. Y efectivamente, excepto cuando la riqueza está en manos de estos corruptos, ahí sí no avergüenza. Jorge, y además a ellos no les da vergüenza que empobrecer un país donde ahora el 90% de la población es considerado pobre. Está en el límite, está en el rango de la pobreza, que ese ha sido el gran producto del chavismo. Y aquí no va a faltar el amigo que se viste rojo y tiene el corazoncito que le late por el difunto, que vaya a decir, es que es culpa de la guerra económica. Señores, ¿sabes quién hizo la única guerra económica aquí en este país? Pues nada más y nada menos el chavismo cuando comenzó a expropiar las empresas privadas que producían alimento, las expropiaron para quebrarlas, cuando expropiaron a los pobres agricultores que le quitaron sus tierras y sus ganados para abandonar las tierras y que nadie las trabajara. Y hoy en día en el país no hay producción nacional. La producción nacional que hay es poca y aunque haya, es sumamente costosa, porque todo lo tienen que importar de afuera, todos los productos que ellos necesitan para las cosechas, las semillas, los fertilizantes y todas las demás cosas. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es otra gran diferencia que tenemos con Chile, Brasil, Costa Rica, que seguramente ellos tienen unos altos índices de producción nacional. Nosotros, el que está en Venezuela, va a un supermercado, va a encontrar absolutamente todo importado. Que, de nuevo, amigo chavista, si las sanciones fueran como usted dice, esos anacales no estarían llenos de productos importados de Europa y de Estados Unidos. Vamos a caer un poco en circunstancias. Entonces, en definitiva, la única guerra económica que ha destruido el país fue esa gesta de destrucción iniciada por el chavismo. Y aquí tenemos como esa revolución social que decían que iban a traer justicia, dignidad, igualdad, lo que ha hecho es empobrecernos cada día más a todos los venezolanos. Y, de nuevo, piensen en sus padres, en sus abuelos, esa gente que, pobrecitos, no tienen con qué comprarse un losartán potásico, que no tienen con qué comprarse un balsartán, una amlodipina, que no tienen para cubrir sus medicamentos esenciales, porque eso es lo que quiere esta dictadura. Si no nos mata de hambre, entonces nos mata a punta de infartos y enfermedades que no están curadas, porque la gente no tiene con qué tratarse. Y seguimos, entonces, en la misma onda. Ahora tenemos el pitazo que también reseña. El Seguro Social canceló ayer, 21 de agosto, la pensión correspondiente a septiembre. Entonces, de nuevo, la pensión del Seguro Social representa tan solo el 0,64% del costo de la canasta básica alimentaria. Y mi pregunta es, usted, amigo pensionado que nos ve, ¿usted considera que está viviendo una vida digna? ¿Usted considera que esta dictadura está cumpliendo lo que yo decía, que era justicia social, igualdad, que cada quien va a ser feliz en Venezuela? Responda en los comentarios si usted está conforme con esa pensión que tiene. Porque esta pensión, el fracaso en realidad es un gobierno que no mantiene ni siquiera el mínimo indispensable por la calidad de sus ciudadanos. Y vamos a leer lo que dicen algunos de los pensionados aquí. Un solo tarjetazo y listos los caramelos, porque no alcanza para más nada. Yo pensé que iba a decir que nos aumentó la pensión, pero son los mismos 130. Eso no alcanza ni a la pastilla de los Sartán. Qué tristeza de pensión. Entonces, ¿cuándo será que tengamos una pensión digna? Bueno, el día que finalmente estemos gobernados por una democracia verdad, que sí deje que la iniciativa privada trabaje, que sí valore la dignidad humana de los venezolanos y que no los tengan un sistema subyugado a vivir de bono, de bono, de pensión, de pensión. Y muchos de nuestros abuelitos que pensaban justamente eso. Oye, por fin, teniendo esa pequeña esperanza, nos van a aumentar la pensión. Más bien todo lo contrario, la cancelaron. De verdad que esta narcodictadura no tiene pena. No tiene pena. A pesar de que no representa nada, le cancela la pensión. Y esto se suma a lo que hemos venido denunciando, que los casos de corrupción que hay dentro del bono de guerra a los abuelitos, que entonces no conforme con que les roban los reales, le cancelan la pensión que por ley le corresponde a nuestros abuelos. Pero, de nuevo, ¿qué podemos esperar de esta narcodictadura? Absolutamente nada. Bueno, entonces, déjenme en los comentarios, abuelito, ¿qué piensa usted de todas estas noticias? Y, Daniel, sigamos con las noticias, porque Efecto Cocuyo reseña así lo siguiente. ASI Venezuela, quien viene siendo Alianza Sindical Independiente, denuncia despidos, jubilaciones de oficio y renuncia forzadas en instituciones públicas. ASI denunció que desde instituciones del Estado comenzaron despidos injustificados. Renuncias forzadas y jubilaciones de oficio por razones políticas. Porque, de nuevo, todo el mundo votó en contra de esta narcodictadura. Todo el mundo está claro. Esta gente, estos malandros se saben solos. Y ahora lo que les queda es amedrentar, asustar y dejar sin trabajo al pueblo. Entonces, a los ya altos índices de pobreza que existían en nuestro país, ahora van a seguir aumentando, porque lo que están es dejando cada vez más gente sin trabajo. Quitándole la dignidad a la familia, a la madre y el padre venezolano, que llevaban con mucho esfuerzo y trabajo el pan a la mesa. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? Nada más que represión. Nada más que despidos injustificados. Pero esto se va a acabar. Voy a agregar dos cosas. Una, ¿sabes lo que es el fascismo? Esto que está haciendo el Estado. Porque no hay cosa más fascista para un Estado terrorista como el que lidera Maduro que el de o con nosotros o contra de nosotros. Y básicamente para el gobierno, cualquier persona que piense diferente ya está en contra de ellos y miren cómo les pagan. Así que, de nuevo, actitud fascista, la del bigotuvo que está allí en Miraflores usurpando el poder. Y el segundo, aquí tú ves como el Estado comienza a despedir funcionarios y miembros y empleados públicos de cualquier índole. Ah, pero en Venezuela existe algo que se llama inamovilidad laboral. Pues resulta que cuando es la dictadura que quiere despedir a alguien, ahí no aplica ni leyes sindicales, ni inamovilidad laboral, ningún tipo de derecho de trabajador. Simplemente te obliga a firmar una renuncia. Si es una empresa privada que quiere hacer un despido calificado, un despido justificado, ahí no. Ahí tú no puedes votar a nadie y te aplican la inamovilidad laboral y te aplican que tienes que pagar una mega liquidación. Entonces miren la doble moral. Esa dictadura que dice que pretende defender a la gente es la primera en despedir a la gente sin ningún tipo de beneficio, simplemente porque piensan diferente. Y fíjate esto, Daniel, porque esta gente es una farsa, ya todos lo sabemos, pero es que tan solos están, que entre sus mismas filas y voces tan antes afines al chavismo y a esta sinvergüenzura, como era el Partido Comunista de Venezuela, siguen denunciando, están denunciando este tipo de noticias, están denunciando este tipo de irregularidades. Hasta los comunistas dejaron solos a esta narcotiranía. Entonces, de nuevo, esta gente se sabe sola y lo único que le queda a lo que se suponía que iba a ver era un movimiento sindical, un movimiento por los trabajadores. Ahora lo que hace es dejar más en la calle al pueblo y al trabajador funcionario público de bien. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol acá. Sigamos con la noticia, porque de nuevo, aquí traemos la noticia de por qué hay que entender, por qué, y yo me pregunto, por qué esto, por qué ocurre esto, una supuesta persona que viene de afuera, un técnico profesional también en la materia, aquí en Venezuela, ¿cómo ocurre esto? Que se deje grabar con una hoja en blanco haciendo que anota algo. ¿Y cómo un profesional no ve la diferencia entre estas dos cosas? Entre una caja debidamente certificada del CNE, con una que pareciera que la recogieron en una ferretería, en el sol en una ferretería y le pusieron un tiro. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ver un video acá rápidamente como EBTB Noticias lo reseña muchísimo mejor. Nacional Electoral y todo lo que tiene que ver con las actas de los resultados de las pasadas elecciones del 28 de julio. Reviso las redes sociales del exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray. Farsa. Ninguna de las salas del TSJ Venezuela tiene áreas de peritaje. Es obvio, es un tribunal de última instancia. De cierre en diversas materias. La sede física del TSJ está compuesta por el salón de reuniones de la sala plena, los salones de reuniones de cada sala, las salas de audiencia de las respectivas competencias, los despachos de los magistrados, las secretarías de cada sala, los despachos, las oficinas de los relatores y las oficinas administrativas. En el sótano se encuentra el estacionamiento y los dormitorios del personal de seguridad. La sala electoral es tan insignificante que no cuenta con sala de audiencia. Usaron el salón de protocolo para las audiencias del amañado proceso. Desde el TSJ Venezuela me dicen que los peritos enmascarados son casi todos personal de seguridad a quienes pusieron. Vaya usted, a actuar en ese infame show de bajo presupuesto. Por eso se ve claramente que ni siquiera quitaron el nudo de los mouse de las computadoras. Les cubrieron el rostro para fingir una bioseguridad que no se precisa en el caso concreto. En tribunales todos se conocen, así se tapen. Así es, todos se conocen. Y estos expertos internacionales que decía el TSJ y la narcotiranía terminaron siendo personal de seguridad. Qué lamentable, qué lamentable. Y con razón muchos funcionarios públicos están tan descontentos, tan desanimados, tan alejados de esta tiranía porque esa es la tontería, la marramucia que están armando. Oye, Jorge, quiero agregar algo aquí que me acaba de mandar uno de los abogados que ve este programa y muchísimas gracias por compartir esta información. Él dice que ya existe una jurisprudencia de la sala electoral del TSJ el 16 de octubre del 2013, expediente 94, que dice respecto a una elección sindical, considerando que la totalización, adjudicación y proclamación constituyen actos que eventualmente podrían ser impugnados por quienes consideran afectados sus derechos e intereses, esta sala, entiéndase bien, la sala electoral del TSJ no estima conveniente sustituirse en las atribuciones que le corresponden cumplir a la comisión electoral del CNE. Asimismo, ya existe un precedente en la misma sentencia del TSJ, donde el TSJ dice, yo mismo no soy competente, no soy el indicado para llevar adelante este tipo de escrutinio. Esto le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Entonces, están viendo cómo ellos mismos se desconocen sus propias jurisprudencias. Y por cierto, esto fue leído por el mismo Enrique Márquez, el ex candidato a las elecciones presidenciales. De nuevo, aquí agarraron al personal de seguridad y seguramente a cualquier persona que iba transitando por la calle, para ver acá le dieron, qué sé yo, 20 dólares para que lo disfrazaran ahí de TSJ y se sentara a hacer un peritaje que no existe. En fin, dan pena ajena, Jorge, dan pena ajena. Dan pena ajena, pero aquí nadie se lo cree. Los venezolanos no les creemos, el mundo no les cree, ni ellos mismos se creen. Es que yo creo que cuando ellos están ahí argumentando todo esto, dirán, oye, es que esto no se lo va a creer a nadie, pero en todas maneras vamos a hacerlo. Sigamos con la noticia, porque CNN, ¿qué nos dice, Daniel? Aquí vamos con que se acerca a Venezuela un modelo como el de Nicaragua. Ustedes saben que el bigotubo no es nada original, porque él no tiene pensamiento propio, él nada más sigue las directrices que le manda el G2 cubano desde La Habana, y entonces si no se copia a La Habana, se copia a Managua, pero el señor, en cuanto a originalidad que no tiene, simplemente sigue las franquicias y las pautas que le mandan su jefe por allá de Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Nicaragua comenzó un estado policial de terrorismo de estado muchísimo antes que Venezuela, de hecho, del año 2018. Ellos traen eso. Entonces, aquí vamos a leer un fragmento. Dice, todo lo que Daniel Ortega hizo en el 2020, un año antes de las elecciones de Nicaragua, bajo un estado policial, Maduro lo está haciendo después del fraude, dijo a CNN el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. En el periodo preelectoral que seguía el estado policial sin ninguna libertad, luego de que la operación decidiera participar en la oposición, varios precandidatos fueron detenidos entre junio y julio bajo el mandato de ley 1055, que invoca a una presunta defensa de los derechos del pueblo, a la independencia, la soberanía y la autodeterminación. También la Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado una ley de regulación de agentes extranjeros que requiere que las personas naturales o jurídicas, sean nicaragüenses o de otras nacionalidades, actúen como agentes extranjeros, deben abstenerse de intervenir en la política interna. Y la ley especial de ciberdelitos, que sanciona la difusión de información falsa, entre comillas, que insisten en el odio, pongan en peligro la estabilidad económica o la seguridad soberana. Exactamente lo mismo que está haciendo el bigotubo en Venezuela. Invalidar las ONGs, imposibilitar la observación internacional, criminalizar cualquier expresión libre, como puede ser un tuit reclamando justicia y transparencia social. Y lo más importante de todo, un Estado terrorista, un terrorismo de Estado por parte de las fuerzas del orden, sumado a la inhabitación y persecución política. Entonces, ¿está o no siguiendo la franquicia nicaragüense? Pero ahora la pregunta que se hace mucha gente, y que bueno, que también se responde acá. ¿Hay diferencias entre Nicaragua y Venezuela, Daniel? ¿Hay gran diferencias? Sí las hay, tú puedes leer la primera. ¿Cuál es la más grande de esas dos que están? Bueno, vamos a leerla. En Nicaragua nunca hubo una elección, sino una reelección sin competencia política. Los partidos habían sido ilegalizados y no hubo la posibilidad de saber quién lideraba la oposición. Y lo más importante, en Nicaragua ya vivíamos, antes de la elección bajo el Estado policial, teníamos tres años sin poder salir a la calle con la bandera porque es un crimen, no había posibilidades de protesta. Y esto seguramente con mucho dolor los nicaragüenses de bien lo recordarán. Así que la pregunta es para ustedes. ¿Cómo se vivió esa época? ¿Qué pasó en esos momentos? Déjenlo en los comentarios porque, de nuevo, tenemos que mantener la historia fresca, porque a veces se nos olvida. Y lo siguen viviendo. Se nos olvida la historia de los amigos cubanos. Se nos olvida la historia de los hermanos cubanos. Exactamente. Entonces, además, la segunda grande diferencia, Chamorro apunta que Venezuela, además de represión y masacre, se produjo un megafraude. Eso está convocando una reacción internacional. En el caso de Nicaragua, dijo que la crisis del 2018 tomó por sorpresa a la comunidad internacional que reaccionó luego de la publicación de los informes sobre las víctimas. Hay países de América Latina que, en el caso de Nicaragua, nunca ejercieron una presión efectiva contra la dictadura de Ortega y que, en el caso de Venezuela, al menos le demandan que presente las actas. Aquí se refiere claramente a Brasil, a Colombia y a México. Pero, entonces, ¿qué sucede? En Venezuela, señores, todavía tenemos una esperanza porque el cambio se va a materializar. Tenemos a un liderazgo opositor que ya dijo que no se va a comer al cuento ni de repetir elecciones ni de andar aceptando una judicialización ilegítima de un fraude electoral o un golpe de Estado cometido por esta dictadura. Entonces, de nuevo, es importante, vamos a resaltar cómo nadie defendió a Nicaragua cuando se produjo ese golpe de Estado. Es imprescindible que cuando finalmente rescatemos la democracia, que con el favor de Dios va a ser más pronto que tarde, tenemos que luchar también por la libertad de Nicaragua y la libertad de Cuba. Porque si esta enfermedad de las dictaduras socialistas no se radica de una vez, se cura Venezuela ahora ese yugo, ese peligro, esa amenaza de que se vuelva a repetir el mismo tumor, que podamos volver a caer, está siempre latente. Todas estas dictaduras tienen que caer al mismo tiempo. Se libera Venezuela y se tiene que liberar Cuba y Nicaragua también. Y hablando de este cáncer latente que tenemos en América Latina todavía y de la responsabilidad que vamos a tener los venezolanos con la democracia en toda nuestra región, tenemos la siguiente noticia porque, señores, lo hemos estado advirtiendo, lo hemos estado avisando. NTN 24, lo reseña, sí, amigo mexicano que nos escuchas, inició huelga indefinida de jueces y magistrados contra la reforma judicial de AMLO. En las últimas horas, cientos de trabajadores del Poder Judicial en México iniciaron una huelga indefinida en protesta a la reforma constitucional con la que el gobierno Andrés Manuel López Obrador y la nueva presidenta también Sheinbaum busca que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Así que aquí estamos de nuevo ante un golpe de Estado a la independencia de los poderes públicos. Porque, bueno, Daniel, ¿qué piensas tú en la noticia? Vamos a agregar aquí, esta decisión es de evitar trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial, la de ir a paro, ¿no? El pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy personas, trabajadores y juzgadoras hemos decidido defender en unidad la república, la independencia judicial y la división de poderes. Bueno, ¿qué sucede? Amigo mexicano, usted que nos ve y usted piensa que Venezuela está muy lejos y que de AMLO a Maduro hay un trecho gigantesco. Cuando el difunto Chávez usurpó el poder, que fue elegido y después se religió a sí mismo a través del fraude, lo primero que le hizo fue acabar con la autonomía del Poder Judicial. Actualmente, ahora los que no ven en Venezuela, en México los magistrados y los jueces son elegidos por sus credenciales, es decir, por sus años de trayectoria dentro del sistema judicial, sus credenciales, sus competencias y su carrera profesional dentro del sistema judicial. Eso lo quiere acabar el señor AMLO. El señor AMLO quiere poner que los magistrados, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de los juzgados federales y regionales de México, sean escogidos por voto popular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un pocotón de magistrados y jueces del partido de gobierno que van a ser escogidos por Morena, ¿no? Que es el partido de AMLO. Entonces, eso simplemente ya sabemos cómo puede manipular bastante el criterio de la gente regalando televisores, un bonito por acá, algo de plata en efectivo y pácata, votan por un magistrado del partido de gobierno y se acabó la independencia judicial y la separación de poder. Entonces... Y aquí yo hago hincapié, Daniel, en lo que tú acabas de decir porque tú puedes decir, oye, a mí me suena bien que sea por voto popular, no le veo ningún problema, pero es que ya sabemos la facilidad con la que estos regímenes de izquierda manipulan la verdad, manipulan la votación del pueblo y lo que antes era un juez debidamente calificado con un historial académico y profesional va a terminar siendo el amigo del partido de la región, el amigo del partido de gobierno. Jorge, una muestra un botón, un botón, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, señora Carilcia Rodríguez, ella no tiene ninguna carrera de magistrado, ella fue consultora jurídica del Instituto de Telégrafo de Venezuela, de Ipostela, era simplemente una consultora jurídica y de allí pasó a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia sin nunca haber pisado antes el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿te parece? Y esto es lo que pasa con estas irregularidades, lo que puede pasar con ese proceso electoral. Y otra cosa, la independencia del Poder Judicial es importantísima porque cuando los jueces están allí tienen autonomía, tienen inmunidad y no están dependiendo que si el partido de gobierno los rectifica o los rectifica o no en el poder, ellos están allí casi en un cargo vitalicio lo que les permita a ellos tomar decisiones totalmente, digamos, objetivas, imparciales, independientes, imparciales, porque no tienen que tener el temor de un Estado que está aquí soplándoles la nuca a decir, si tú votas contra mí, yo te despido o yo te encarcelo. Entonces, eso es lo que se va a acabar si esta reforma del señor AMLO procede. Y por eso dice, nos encaminamos a una crisis constitucional que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social. Por eso mismo hemos decidido la suspensión de labores desde el 21 de agosto como acto legítimo contra la reforma. Así es, y aquí no hay dictadura, no hay sinvergüenzura que se sostenga sin la complacencia de la sociedad civil. Y aquí estamos viendo cómo los mexicanos están dando un acto heroico y de valentía para detener esto que está ocurriendo en México hoy en día. Y es tan importante esto que está ocurriendo que ya hemos visto que NTN24 lo reseñó, Infobae también, incluso The New York Times también lo reseña porque aquí dice los críticos de López Obrador argumentan que las propuestas equivalen a una toma de poder destinada a erosionar los controles sobre el poder ejecutivo después de que la Suprema Corte se convirtiera en un bastión de la oposición al presidente. Y es que de nuevo, aquí esta gente de izquierda no importa cómo se disfracen, no importa el nombre del partido político, si piensas distinto a ellos, no te quieren, no te necesitan, les incomodas. Y por eso quieren destruir la independencia de todos los poderes usan el sistema democrático para luego atornillarse y enquistarse y esparcir su cáncer por el resto de las instituciones del Estado. Así que, señores mexicanos, no se dejen, se los estamos advirtiendo y porque Venezuela ya más pronto que tarde va a salir de esta narcotiranía, no tiene ningún sentido que por fin, después de 25 años, un país tan importante por sus recursos esté saliendo de la narcotiranía para que un país de las dimensiones en México caiga en esta locura. Y además vamos a resaltar aquí, si pasa esta reforma vamos a generar un régimen de un poder absoluto y concentrado en una sola persona. Señores, eso es copiar, pegar del modelo cubano, del modelo venezolano y del modelo nicaragüense. Entonces, de nuevo, México es el país de Hispanoamérica más importante de la región y que caiga en este tipo de vacío y de poder absoluto por parte de un socialista como el de AMLO es muy peligroso. Y para cerrar la noticia, vamos a citar, llevamos un esfuerzo de 10, 15, 20 años para ser jueces o magistrados y de repente nos dicen, pues, que esos años que invertimos ya no van a servir. Dijo Víctor Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Poder Judicial de México. Entonces, ahí está, ellos lo que quieren hacer de pluma y porrazo es acabar con la meritocracia porque la izquierda no sabe lo que es la meritocracia, ellos simplemente saben lo que pueden tomar con el poder. Y seguimos, cerramos con México y seguimos ahora con Tal Cual. ¿Qué tenemos por aquí con el Tal Cual, Jorge? Piense lo que dice el diario Tal Cual, venezolanos toman medidas para proteger su privacidad ante censura y bloqueos digitales y esto le sonará sorprendente a aquel que nos escucha del extranjero porque es que en algunas ciudades del país se han registrado denuncias de que funcionarios de seguridad presuntamente han revisado los teléfonos móviles de los ciudadanos y esto va en concordancia con denuncias que hemos recibido ya a través de nuestras redes sociales y correo electrónico de que la policía te detiene y te pierde revisar el teléfono. Gente que va yendo a la panadería a comprar pan le quitan el teléfono para ver los chats que tienes. A ese nivel de censura están llegando y eso demuestra simplemente terror y ante ello evidentemente, amigo que nos escucha del extranjero, es normal que el venezolano tenga miedo. ¿Quién no va a tener miedo ante este tipo de irregularidades y de grosería? Algunos ciudadanos y sigue la nota han optado por vaciar sus chats antes de salir a la calle especialmente si participaron en alguna protesta pacífica y esto también va en concordancia con otras denuncias que hemos recibido donde la oposición ganó avasalladoramente, ganó por paliza y ahora Corpoelect y Hidrocapital o el sistema de aguas públicas está cortando el agua y el sistema de luz eléctrica a los hogares. Ah, tú votaste en contra de la revolución. Bueno, lleva, te quedaste sin luz por media hora o dos horas en el mejor de los casos porque hay casos que no es y de nuevo para el que nos escucha desde afuera Venezuela lleva años las regiones llevan años con cortes de luz pero ahora se han intensificado y ahora son por razones políticas esas regiones que eran o esas ciudades caseríos que votaron masivamente en contra de la oposición se están quedando sin agua y sin luz por culpa de esta narcotiranía. Irán a dejar al país entero sin electricidad porque todo el país le votó en contra y en todo el país le votó avasallantemente en contra 70 contra 30% una diferencia muy grande así que tendrán que dejar a cada hogar en Venezuela sin electricidad pero de todas maneras ellos lo saben hacer ¿te acuerdas al apagón que tuvimos 7 días sin electricidad? ellos son expertos Jorge en destruirlo todo oye y esto es preocupante Jorge ¿por qué es tan preocupante este titular aquí? bueno porque así lo reseña Deutsche Welle la agencia de noticias alemanas en Venezuela la represión está funcionando ya estamos viendo en la noticia anterior y así también lo reseñan los alemanes la represión en Venezuela está funcionando la gente tiene muchísimo miedo en el marco de la operación Tuntun llegan a las casas funcionarios del estado funcionarios represores y la fuerza pública sin orden judicial y se llevan a las personas y es que dime tú es normal tener miedo es normal sentir miedo dime tú quién no va a tener miedo si tú estás tranquilamente en tu casa cenando almorzando con tu familia se meten unos sinvergüenzas de esto y se llevan a tu familiar para la cárcel es totalmente entendible y luego entendemos lo siguiente por lo poco y reseña acá por lo poco que hemos podido indagar a través de familiares sabemos que los detenidos han sido trasladados un grupo importante de mujeres al INOF Instituto Nacional de Orientación Femenina y a las que salen en los teques los adultos a cárceles nacionales y los adolescentes a centros de retención en diferentes estados esto es totalmente lamentable y de nuevo es normal tener miedo pero el rol del venezolano que vive en Venezuela es aguantar resistir ser valiente se dice fácil se dice muy fácil pero ese es el rol que nos ocupa ahora mantenernos informados y con valentía y los que estamos afuera seguir presionando a la comunidad internacional para que esto siga en los medios de comunicación y de nuevo vamos a entender por qué tanto puje por qué tanto ahínco en reprimir de manera tan fuerte y tan tan desesperada a la población Castro Cando famoso importante investigador pero esta investigación lo reseña así en una entrevista que le hicieron desde Miami tendría que ver con esos mensajes tan institucionales tan incluso María Corina por un lado con la gente y el mundo González en un papel de presidente electo enviándole mensajes directamente a Maduro enviándole mensajes directamente a Maduro y ese mensaje que le envía a Maduro también va por bandas como dicen los que juegan pulo los que juegan billar directo al mundo militar por cierto que ya tenemos en línea y vamos a conversar con él después de Castro con el embajador de Uruguay Anteloea va a estar con nosotros en unos minutos adelante si por supuesto por eso es que el régimen reacciona de una manera violenta cuando ella se dirige a los militares porque ella sabe que ese mensaje está llegando y ella o sea los dos el mundo González se están comportando como líderes ya que están bajo control y que están demostrando que ellos pueden ser perfectamente comandantes en jefe de un ejército y esto es un mensaje que el régimen considera extremadamente peligroso porque le está diciendo a ese grupo oye aquí no Maduro no está solo Maduro no está o sea tiene una persona que lo está desafiando constantemente y cada vez hay más desafíos y entonces cuando la por eso es que la legitimidad de Maduro es un tema clave para mantener todo esto y por eso es que quiere desesperadamente reconocimiento quiere hacer la pantomima necesita ser reconocido y ese es el problema que tiene y todo así es este señor tiene miedo y de nuevo el tiempo les juega en contra cada día duerme menos porque está pensando maneras de mantener a la fuerza armada dentro de su control y cómo reprimir a la población para que demanden que todo esto se termine por eso es que nuestro rol es mantenernos firmes y con la convicción en alto de que esta gente está sola las fuerzas armadas están en comunicación y el rol de nuestro presidente y la líder María Corina es mantener esas comunicaciones abiertas para que las fuerzas armadas entiendan que hay una alternativa y recuerden que hay mucho sinvergüenza entre las fuerzas armadas de eso no hay duda especialmente ese séquito general de Venezuela el país que más generales tiene porque ascienden a cualquier persona simplemente por decir que el difunto vive y la lucha sigue por eso pero también dentro de esa fuerza armada hay muchos venezolanos decentes que está harto de cómo esta dictadura traiga cubanos del jedo cubano y los ponga a ellos a darle directriz a la fuerza armada porque eso es lo que ha hecho esta dictadura prostituir nuestra nación y nuestras fuerzas armadas a una injerencia extranjera como puede ser la del jedo cubano y seguramente el militar de bien el guardia nacional de bien que no acepta una injerencia extranjera porque viene a defender la integridad de Venezuela estará harto que le traiga a un cubano espiarle los mensajes porque eso es lo que pasa entre las fuerzas armadas están los jedos cubanos monitoreando todas las comunicaciones respirándole la nuca a los militares a ver cuál es el que se dobla en contra de Maduro entonces eso es lo que está pasando y obviamente cualquier persona con un mínimo de esencia nacional va a estar en contra de toda esta narcotiranía y seguimos con decenas de trabajadores petroleros son forzados a renunciar tras elección en Venezuela entonces ¿qué sucede? bueno la dictadura aquí del bigotubo busca depurar las instituciones públicas de cualquier persona que simplemente exprese su descontento con el rumbo que ha tomado el país bajo esta dictadura y entonces de nuevo la empresa nacional estatal de petróleo y energía despidiendo a funcionarios y miembros cuando ya de por sí PDVSA cayó en un declive por la falta de mano de obra profesional porque ya se acuerdan cuando el difunto a punta de pito votó aquellos petroleros de PDVSA que tenían años de profesionalización y de calidad de trabajo los votó a todos y de ahí para adelante la industria se ha ido en caída abajo y como si eso no fuera poco ahora están despidiendo a más gente señores esta es la muestra de nuevo de un gobierno dictatorial fascista que dice o con nosotros o contra nosotros y ahí está la dictadura que decía que defendía sindicatos y ponía sindicatos por encima se ha pasado por el forro a cuantos sindicatos existan en empresas públicas para votar a todo aquel que piense en su contra de nuevo así es y toda esta represión todos estos despidos injustificados son nuevamente patados de ahogados así como lo es también el abuso el acoso a los periodistas y también lo reseña Voz de América persisten arrestos de periodistas ataques a la libertad de expresión y bloqueos digitales en Venezuela porque tenemos que denunciar que en lo que ha sido esta semana el día de ayer si no me equivoco una nueva periodista independiente Ana Guaita Barreto ha sido detenida por agentes de servicio bolivariano inteligencia SEBIN en las inmediaciones de su hogar en Maiketía mal llamada estaba la guaira reconoció como estado Vargas informó Tamara Sujud defensora de derechos humanos y directora de el CASLA Institute entonces de nuevo patadas de ahogado porque odian la disidencia odian que se les diga la verdad de frente así como se lo dijo el ministro de cultura el famoso Villegas le dijo de frente a Maduro y el tipo se quedó totalmente engrinchado de que le dijeran que la gente votó por amor y no por odio de que ese discurso de Nicolás Maduro su propio ministro lo haya desmentido en cadena nacional fíjense las patadas de ahogado que hay porque reprimen a todo el mundo meten presos a más periodistas despiden a todo el mundo incluso en sus mismas empresas y ya hasta sus mismos ministros le está hablando en contra al presidente o al dictador mejor dicho así que sigan firmes sigan con la convicción en alto porque esto señores se está cayendo oye Jorge y es importante aclarar que Marino Alvarado defensor de derechos fundamentales sugirió que la detención de Guaita podría ser un intento de presionar a sus padres Xiomara Barreto y Carlos Guaita que son eran dirigentes políticos de oposición y se encuentran en el exilio para que ellos vuelvan a Venezuela y se entreguen por eso le están secuestrando a la hija para eso y lo que él considera que se están cometiendo prácticas similares a las de dictaduras de Videla en Argentina y la dictadura de Pinochet en Chile donde al no encontrar una persona se llevaban a un familiar parece que este no es una dictadura delincuente totalmente una mafia es una mafia y aquí el tiempo de Colombia Daniel reseña lo siguiente y usted amigo venezolano vamos a ver expresidentes expresidentes tenemos un compromiso de atender al llamado de la comisión asesora de relaciones exterior dice el expresidente Juan Manuel Santos el mismo que entregó a esta dictadura estudiantes inocentes y que los llevó de una a la cárcel a incluso a estos jóvenes que entregó intentaron hasta suicidarse este mismo Juan Manuel Santos a su llamado a esta famosa comisión asesora para que se reúnan con el presidente Petro en la casa de Nariño y aún así estos presidentes demócratas como lo son Álvaro Uribe Andrés Pastrana César Gaviria e Iván Duque rechazaron la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores puesto que expusieron su inconformidad con las posturas y comportamientos del gobierno de Gustavo Petro tras los cuestionados resultados del 28 de julio en el país vecino porque de nuevo este Petro quiere implantar ustedes no se acuerdan cuando Nicolás Maduro llamaba a los gobernadores incluso cuando había gobernadores de oposición en Venezuela para que fueran a Miraflores hacer ese show mediático de democracia de disidencia de conversación entre iguales no sé qué es lo mismo que está queriendo hacer este señor pero en Colombia por suerte para nosotros hay todavía un sector de la población y el sector político que no se deja engatusar y fíjense quiénes son los que están yendo a lavarle la cara a Gustavo Petro un innombrable como lo es Juan Manuel Santos que se ganó un premio Nobel de la Paz por un acuerdo de paz que no llegó a nada y un expresidente como lo es Ernesto Samper con altísimos y peligrosísimos casos de denuncias de que el mismo narcotráfico financió su campaña electoral estos son los dos personajes estos son los dos personajes que le quieren lavar la cara a Gustavo Petro así que a buen entendedor pocas palabras oye Jorge simplemente quiero rescatar algo Andrés Pastrana 98 al 2002 Álvaro Uribe 2002-2010 después vino Santos e Iván Duque 2018-2022 fíjate tú cuatro presidentes pasaron por el Palacio de Nariño mientras que en Venezuela tuvimos al difunto aquel destruyendo el país y después que salía el difunto pasara a peor vida esperemos este vino el bigotúo y nombrarlo fíjate tú la alternancia en el poder que cuatro presidencias pasaron mientras que en Venezuela hemos estado bajo el mismo yugo de una sola dictadura destructiva que bueno que nombras eso porque es que yo veo con mucha preocupación y la verdad con mucho asombro cuando los colombianos dicen que en su país no hay democracia y que estos presidentes no han servido para nada hay que entender algo ya lo dijimos la inmediatez en la política hace daño y segundo en Colombia hay alternancia de poderes hay alternabilidad en la gobernancia y si no te gusta el presidente que está de turno puedes votar ir a las urnas escoger al otro eso es la diferencia entre un país democrático y uno que no sirve como Venezuela entonces amigo colombiano que me escucha no compare Venezuela con Colombia no compare lo que son una democracia fuerte consolidada gracias a estos expresidentes con la dictadura que hay en Venezuela porque no puedes no puedes mezclar peras con manzanas entonces vamos a tener dos dedos de frente en esto hago un llamado aquí a mis amigos colombianos con mucho cariño porque de nuevo mi abuelo era colombiano mi abuela es colombiana y por mi sangre corren también sangre colombiana así que con mucha responsabilidad también lo digo pero bueno sigamos con la noticia porque aquí el observador de Costa Rica reseña lo siguiente Costa Rica pone la vista en nueva ruta narco entre Venezuela y Honduras esta noticia es bastante interesante Daniel porque hay que entender la represión y el tiempo y para aquellos que sienten que está tomada demasiado tiempo entender de nuevo lo complicado que es negociar con este tipo de gente hay que entender mejor dicho con quien estamos negociando no estamos negociando con políticos no estamos negociando con gente de bien no estamos negociando de nuevo como en Colombia una alternancia de poderes con un señor como Iván Duque que perdió y entregó el poder estamos hablando de narcotraficantes narcotraficantes que resulta que tiene experiencia militar o medio experiencia militar como lo es Diosdado Cabello que fue un militar durante la intentona golpista del 92 y también hay que entender que por ejemplo aquí esta nota reseña que las principales las rutas principales están siendo entre Venezuela y Honduras del narcotráfico y esa es la que usan los criminales detalla el Ministerio de Seguridad de Costa Rica y también hay que entender que esta gente se está viendo en un espejo porque quien fuera presidente de Honduras Juan Orlando Hernández entre 2014 y 2022 apenas salió del poder le cayó condena de 45 años en prisión y ahorita está cumpliendo condena en los Estados Unidos esta gente sabe que lo que le viene es cárcel por narcotraficantes esta gente sabe que lo que le viene después va a ser candela y sabe que está todo debidamente documentado y tanto es así que el observador de Costa Rica sigue reseñando en esta nota muy interesante extensa pero detallada dice lo siguiente pone como ejemplo clave el tema del cártel de los soles esto surge de mandos militares que usan el sol como parte de su identificación y ha logrado un amplio alcance de mercados hasta Asia o África pasando por acciones de lavado de dinero que podrían ahí si valerse de Costa Rica entonces esta nota es para hacer una reflexión y entender que estamos tratando con narcotraficantes de la peor calaña en las más altas que vergüenza que vergüenza como estos tipos no tienen madre no tienen padre no tienen orgullo de nada como agarrar un país decente y no han vuelto nada lo han hundido en la infamia un país decente como Venezuela que siempre fue un país que le dio tantas oportunidades a quien quisiera emigrar y hacer su vida allí un país abierto un país próspero lo volvieron un país miserable destruido y para más colmo ahora un narcoestado es que mira de verdad gracias a Dios llegó el momento en que se está cerrando el capítulo nefasto del chavismo y del socialismo siglo XXI en la historia venezolana cerraremos ese capítulo que va a ser el más nefasto de la historia de nuestro país para más nunca repetirlo y así nos tenemos que nosotros mantener firmes en la democracia que se nos viene de recordar muy bien quienes son estos personajes y que Venezuela más nunca vuelva a caer en ese estado de infamia destrucción podredumbre social en la que el chavismo la ha convertido miren muy bien en pantalla esos dos personajes que son la peor calaña que pudo haber jamás nacido en nuestra patria bueno Maduro nació en Cúcuta pero el otro si nació por allá en el Furrial por esa zona en Monaco y aquí el diario tal cual Daniel reseña lo siguiente que a muchos de los que tenían esperanza o un halo de atisbo de esperanza de luz al final del túnel con esta esperanza de regeneración de la izquierda latinoamericana esto de noticias es un balde de agua fría porque la cancillería de Chile calificó de interesante propuesta de repetir elecciones en Venezuela y de nuevo la responsabilidad que como venezolanos vamos a tener en la democracia latinoamericana es señalar y denunciar que toda la izquierda latinoamericana es de manual son exactamente lo mismo y este tipo de declaraciones lo certifican pues veamos lo que dice el canciller chileno alberto van clave pues considera de interesante la propuesta lanzada en días pasados por el presidente de brasil de que en venezuela se repitan las elecciones presidenciales a fin de solventar la crisis suscitada por la duda razonable y yo le pregunto a este o mejor dicho aquí hay dos cosas señor canciller aquí no hay duda razonable porque el 28 de julio ganó masivamente el mundo gonzález urruti y si no métase en la página web que tiene la oposición venezolana con las actas debidamente certificadas y con el código QR para que vea que ganó por mayoría el mundo gonzález aquí no existe duda razonable y en segundo lugar aquí nadie quiere repetir elecciones los venezolanos no queremos elecciones queremos que se reconozca las elecciones que ya ocurrieron el 28 de julio y aquí daniel tiene toda la razón amigos chilenos que ustedes nos escuchan ustedes hubiesen repetido el plebiscito que sacó a Pinochet del poder yo le pregunto a este señor que seguramente votó no en el plebiscito usted repetiría ese plebiscito sinvergüenza yo le pregunto a Boris que estoy seguro que tuvo una reunión con esta gente tú repetirías el plebiscito los papás tuyos hubiesen repetido el plebiscito es que lo que da es arrechera este tipo de declaraciones daniel la dan ante la sinvergüenzura la dan totalmente la dan totalmente porque si Pinochet hubiera salido a desconocer el plebiscito ahí sí ellos no serían nada andar repitiendo cosas entonces fíjate tú lo que es la sinvergüenzura y la desfachatea de la gente y como tú bien dices la rechera que da este tipo de declaraciones pero bueno la historia la juzgará por su propio peso ah mira aquí tenemos al al payaso y de nuevo recuerde señores la dictadura ahora muestra su peor cara bueno no es que muestra su peor cara muestra su naturaleza por más que ellos quisieron emberezar al país con el discurso chismo de que Venezuela se arregló y que todo el mundo iba para los roques y todo el mundo iba para Morrocó y hay bodegones por todos lados esa fue la fantasía que ellos pusieron del circo pero la realidad es esta el chavismo nunca dejado de ser un régimen opresor que desaparece gente que masacra gente y que es intolerante con cualquier opinión crítica y el señor que está aquí con su cara cansada de ojos de ojera que no duerme de que cada vez que abre la boca simplemente para decir disparate porque él no coordina cerebro o boca o parecía que tuviera la boca conectada a el intestino grueso y no al cerebro o sucesivamente como quieran ponerlo ese señor es un gran payaso payaso tiránico pero payaso más nada que agregar aquí lo tienen de nuevo el gallo pinto que el gallo pinto no tiene nada lo que tiene es un gallo huesúo un gallo cansado un gallo que ni para caldo sirve y aquí venimos nuevamente con preocupación como foro penal no actualizado desde el 18 de agosto la cifra la lamentable cifra de arrestos verificados identificados de 1503 que sumaban al 18 de agosto de los cuales 129 son adolescentes 14 indígenas 18 con algún tipo de incapacidad y 200 son mujeres así que de nuevo ponemos a la orden de nuestro canal las redes sociales ponemos a la orden nuestro correo electrónico para que si tienen alguna denuncia algún familiar que no saben dónde está vamos a decir su nombre en público para que para que se sepa la verdad para que todo el mundo sepa que sus familiares están desaparecidos por esta narcotiranía y para los que sí correcto y además para quienes aquí están los números en pantalla para que puedan llamar si se encuentran en esta situación y efectivamente aquí hacemos un llamado porque una madre una madre valiente dejó en los comentarios lo siguiente mi hijo también es un preso político tiene dos años privado de libertad esperando que caiga esta dictadura por favor también nombrenlo y por supuesto se trata de Raúl Manuel Romero Raúl Manuel Romero dos años privados de libertad su madre pidiendo justicia así que todo aquel que 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 quiera seguir denunciando que quiera que el nombre de su familiar de su hijo de su padre se sepa puede dejarlo en nuestro correo o en los comentarios de este video vamos a recordar un poco porque la lista es bien extensa como ustedes han visto estos solamente son algunos nombres pero aquí hay toda una infinidad y porque alguien no aparezca en esta lista no implica que sea menos importante ahora vamos a agregar de primero a Raúl Manuel Romero como bien acaba de nombrar Jorge joven que lleva dos años indetenido injustamente por parte de esta dictadura y además de Raúl Manuel Romero tenemos a María Oropesa a Henry Berribas que tiene cinco años de injusta prisión Carlos Molina que sigue secuestrado Roland Carreño Efraín José Molina Elvis Cabarca que fue el padre del sacerdote que creo que de pronto ya lo liberaron tengo que rezar pero también fue detenido por parte de este régimen simplemente por rezar un rosario y Gabriel González que lleva dos meses en el helicoide y ahora vamos a recordar aquellos que fueron asesinados injustamente por esta dictadura Alfonso Busto Ángel Mora Aníbal José Romero Antony Cañizales Antony Moya Carlos Porras Dorian Rondón Edgar Aristegueta Eru Junior Mendoza Gabriel Ramos Gustavo Rojas Isaías Fuenmayor Jason España Jason Bracho Jesús Medina Jesús Tobar John Graterol José Antonio Torres Julio García Luis Hernández Olinger Montaño Rancés Izarra Yorgenis Leiva Walter Paez Que su muerte nos pase en vano en nuestra historia y que pronto lleguemos a una democracia donde más nadie tenga que morir donde más nadie tenga que ser asesinado por simplemente reclamar pacíficamente elecciones limpias y alternabilidad en el poder Así es Así es y vayamos de nuevo a la oración porque agradecido con los que han llegado al final del programa y como ya es costumbre tenemos que terminar orando creyendo en nuestro Dios Todopoderoso que todo lo puede y que el poder de la oración tiene esa habilidad de sanar de llegar a los corazones en todo el mundo y hoy tenemos que orar unámonos todos aquellos que estamos desde afuera fuera de las fronteras de nuestro hermoso país y aquel amigo latinoamericano que nos escucha para darle fuerza y valentía a todas aquellas personas en Venezuela que con justificada razón tienen miedo oremos juntos Padre amado hoy queremos pedirte por todos aquellos en Venezuela que hoy sienten miedo de alzar su voz ante la represión llénalos de tu valentía y esperanza y que sientan tu presencia junto a ellos dándoles la fortaleza necesaria para mantenerse firmes en sus convicciones protege sus vidas Señor y transforma su miedo en fuerza para seguir adelante con dignidad que tu luz los guíe y tu amor los llene de paz confiando en que tu Señor eres el Dios de la justicia y la libertad te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 y Amén y digan en los comentarios Amén para que Venezuela sea libre y ahora vamos y nos despedimos con la caricatura del día agradeciendo al Señor Daddy Romero que desde la República Dominicana nos comparte las caricaturas que él mismo realiza si alguien quiere ver su trabajo en sus redes sociales arroba Daddy Romero y aquí tenemos robo vulgar un ladrón y ahí sale pues el bigotúo el tirano el dictador el mentiroso el choro como se le puede decir el malandro llevándose las elecciones y eso es lo que han tratado de hacer un robo descarado un golpe de Estado pero no se saldrán con la suya porque el mundo entero sabe que su hora llegó y Venezuela va hacia la democracia muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy si les gustó el contenido por favor suscríbanse denle like a la campanita compartan el link de manera segura con algún familiar si usted quiere también mantenerlo informado y nada la invitación es a mañana para que nos acompañe